Una dosis de vida Los dos en de a frente Haciendo la paz Un sol de energía Tu grito escondida En esta ciudad Te lo digo yo Que tengo experiencia En esto de amar Te lo digo yo Que nunca me faltan Las maneras de soñar Voy guardando tus latinos Por si quieres regresar Que he pensado en la rodilla Para que puedas cantar Voy abriendo mis sentidos Me van a mirar Que la vida es más sencilla Sin miedo a volar Sin miedo a volar Lo sé Lo sé Antes de que me lo digas Me paso los días Tirando hacia el mar Con las pasiones Con las pasiones No hay medida Si crees que la vida Todo es especial Te lo digo yo Te lo digo yo Que estoy un poco a volar Que puedes cantar Voy abriendo mis sentidos Me van a mirar Que la vida es más sencilla Que la vida es más sencilla Y miedo a volar 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 Y miedo a volar